¿Qué es el agrofuturo? Necesitamos modernizar la producción de café, de cacao, de frutas, de ganadería y esto lo vamos a hacer con las empresas que van a complementar a todos esos productores colombianos que saben mucho y han tenido mucha tradición, pero que de pronto les falta dar la vuelta para poderse globalizar y aprovechar mejor lo que hoy tienen. Concretamente vamos a tener un 40% de descuento para las empresas que quieran participar y que tengan menos de dos años de constituidas. Este beneficio lo vamos a alargar a tres años, cada año con un poquito menos de descuento. Segundo, tenemos el concurso de emprendimiento. Pueden registrarse en la página web de Expo Agrofuturo. Este concurso le va a permitir a 10 empresas que sean ganadoras participar con un stand y que Agrofuturo las ayude a promocionarse a través de su red, que es más de 100.000 personas que nos siguen. Entonces es bien importante que todos los emprendedores que tengan desarrollos en aplicaciones, en tecnología para cosecha, en poscosecha, en empresas que aporten a la productividad y a la sostenibilidad participen en este concurso que con seguridad van a salir ganadoras. Bueno, vamos a tener también de pronto algo relacionado o en las conferencias muy enfocado hacia el origen de nuestros productos, porque somos un país excepcional en el planeta, porque tenemos todos los microclimas, tenemos todos los pisos térmicos y nuestros productos son diferenciables en cualquier mercado. ¿Tenemos algo para él? Sí, hay una de las conferencias que se enfoca a los nuevos consumidores y esos nuevos consumidores valoran mucho esa producción de origen o de región que nosotros la tenemos gracias a los pisos térmicos, en donde podemos tener un mango, un aguacate, cualquier fruta, cualquier producto agropecuario con unas características muy particulares. Lo que debemos hacer es generar estos atributos regionales para vendérselos al mundo y de eso vamos a hablar en las conferencias de Agrofuturo. Porque hay una cosa muy importante y lo hemos cantaleteado en este programa, que no es lo mismo la dulzura de un mango producido en Santa Bárbara que un mango producido en Santa Bárbara de Antioquia. ¿Por qué? Simplemente la luminosidad es diferente, la luminosidad y el sol le va a pegar diferente a esa planta y por eso los sabores son distintos y por eso son distintos los sabores y los aromas y toda la riqueza que hay del café. Por eso es importante que no sigamos revolviendo el café, mezclándolo antes de llevarlo a una tasa legítima de origen, porque eso es lo que nos ha faltado vender, el origen. Lo has dicho a lo último, tenemos buenos productos pero no los hemos vendido, no los han comprado y a muy malos precios. Entonces el mensaje, en Agrofuturo van a estar los expositores que van a comprar de forma directa y los productores sean de Santa Bárbara, del Tolima o de los llanos orientales, hay que trabajar en los atributos de su producto y utilizar tanta juventud, tanto comunicador, persona que sabe de mercadeo, persona que sabe de empaques, para no dejar ese mango simplemente para chupárselo, hay que echarle pimienta, hay que empacarlo, hay que echarle especies, deshidratarlo, hay que hacer una cantidad de cosas con todos esos productos y finalmente esas son las tendencias que vamos a ver en Agrofuturo. En Agrofuturo hemos visto algo muy importante a través de estos más de 10 años y es precisamente despertar un poquitico la inteligencia, despertar la inteligencia para el mercadeo, para el beneficio de los productores del campo, porque es que un productor del campo sabe sembrar, pero no sabe vender, el mercadeo es lo esencial en Agrofuturo y ahí es lo que vamos a aprender, mercadear nuestros productos no solamente a nivel regional, nacional, sino también globalmente, que es lo importante. Así es Leonel, vamos a tener asesores, empresas comercializadoras, empresas de tecnología, empresas de transformación. Entonces hablemos de esa academia, ¿cómo va a estar esa academia en Agrofuturo? La parte académica. Bueno, nosotros, para nosotros el componente académico es fundamental, tenemos el Congreso Internacional Agropecuario, que se realiza el día 13 y el día 14 de septiembre, y el Foro Internacional Ganadero, que se realiza el día 12 de septiembre. La temática sobre la cual va a tratar, general, es la sostenibilidad enfocada a liderar un cambio, y la sostenibilidad desde el aspecto de mejorar la productividad. Entonces vamos a tener casos de éxito internacionales y nacionales de empresas que han sido y que están trabajando en sostenibilidad. ¿Qué quiere decir sostenibilidad? No es simplemente... La agroecología, la agroecología no, no es simplemente la sostenibilidad, es beneficio económico. Beneficio económico, beneficio social, beneficio ambiental. Cuando nosotros somos más productivos, beneficiamos el medio ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros utilizamos tecnología, que nosotros utilizamos insumos correctos, que si nosotros cuidamos las aguas, vamos a producir en una hectárea, lo que antes estábamos produciendo en tres o cuatro. ¿Qué quiere decir? Que vamos a gastar mucho menos recursos para producir mucho más, volviéndose esa producción mucho más rentable y mucho más sostenible, porque vamos a cuidar más el medio ambiente. Eso es Agrofutur, una gran vitrina para que la gente despierte y empiece a mirar hacia otros mercados, para que pueda potencializar sus productos y poderlos llevar definitivamente a un mercado sostenible y a nivel global. La macha es duración, la macha es la más macha y es mi protección. La macha es la más macha, la macha es la mejor. En las circunstancias más machas todo lo aguanta. Botas la macha de Croydor, que machas pa' durar. Y controla eficazmente las plagas con Zafermix. Zafermix, un producto zafera agrobiológicos. En Guarne hay un lugar tan bello y acogedor como un hogar en la montaña, hecho para disfrutar en familia y compartir con amigos. Ideal para caminar, cabalgar, practicar ciclomontañismo, cuatrimotor y pesca deportiva. Pero es tan romántico que atrae a los enamorados. Refugio del pescador. Y desde ya es bueno que nos vamos preparando para la segunda versión de una cabalgata muy especial que organiza cabalgatas en Colombia en el municipio del Peñol y se llama la cabalgata del embalse. Será el 3 de junio. La salida y la llegada será en el mismo municipio. Así que vámonos preparando también para la gran cabalgada del embalse.